Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ajustar el tamaño de fuente en HMD Pulse Pro. Pasamos a los ajustes, tenemos que bajar un poquito y abrimos la pestaña llamada Pantalla aquí. Y bueno, buscamos la sección Aspecto, aquí la tenemos, y nos interesa la segunda opción de ella que es tamaño de visuración y del texto. Y aquí podemos ajustar estas dos opciones y más abajo tenemos la vista previa. Y bueno, y si nos gusta, simplemente para confirmar lo dejamos así y salimos. Y bueno, y si queremos regresar a los ajustes predeterminados, regresamos a la pestaña tamaño de visuración y del texto. Si queremos, también aquí tenemos dos opciones adicionales del texto en negrita y también del texto en alto contraste. Y bueno, y para regresar a lo que teníamos anteriormente como predeterminado, pulsamos aquí este botón de restablecer ajustes y confirmamos con restablecer. Vale, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!